Y si eras tú, lo supe tan tarde Hoy sé que el amor está hecho de instantes Me desgarra por dentro, voy a ver que ya no estás Y si eras tú, la herida no cierra Este dolor batallado en piedra Perdió la fuerza, nuestra conspiración Suaviza mi deseo Limpia mi alma, arráncame Este dolor del corazón Y si eras tú, tu mundo no es mío Hoy quiero ser yo, robar tu destino Ay, me desvanezco, merezco lo que soy Y si eras tú, no había notado Que el retrovisor me mata callado Hoy, que hay sangre derramada Siempre por donde voy Suaviza mi deseo Limpia mi alma, arráncame Este dolor del corazón Que yo te quiero en mi vida De vuelta al día En el que fuimos Solo tú y yo Puede que ya no seas mía Pero debes ver Todo lo que lo siento Suaviza mi deseo Limpia mi alma, arráncame Este dolor del corazón Y si eras tú Y si eras tú Y si eras tú Y si eras tú Presidente al capitón El arruinado Y si eras tú Y si eras tú Gracias.